Mi nombre es María Eugenia Pineda Luna y la canción es Lloviendo Está. Lloviendo Está Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confundes Y aunque yo esté llorando Por mí no te preocupes Te vas amor, adiós Vida mía Te llevas contigo Toda el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco yo muera Lloviendo Está Y es por eso que no ves Mis lágrimas Las mismas que Te seguirán A donde vayas Y aunque yo esté Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Lloviendo Está Y es por eso que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán a donde vayas Y aunque yo sé que nunca más tú volverás